hola 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 la presentación como se ponía así no bueno eso que sienten de fondo bienvenidos a crash bash hoy sí que tengo todas las ganas no tengo miedo el ruidito que sienten es el disco porque tuve que poner el disco no me voy a bajar no soy tan negro lo voy a pagar la luz a ver cómo se ve ya vengo y mierda puta madre ahí está ahora sí señores vamos a empezar un como no me acuerdo nada vamos a empezar modo torneo estéreo sí 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 está perfecto que va a empezar rápido sino así no tardamos si vamos a elegir el personaje que tenga más grande este si pierro por favor fierrazos o son todos 8 de empieza si el juego decide apurarse a esta empezamos la presentación porque si no lo empezamos más no no sé de nosotros tenemos 25 minutos de vídeos con un límite 20 y 29 o sea 29 vamos al crash vamos a empezar primer juego vamos tranquilo yo no me voy a enojar esta vez no me voy a enojar yo ya empecé a controlar mis emociones cualquiera tiene objetivo usa tu nave lean ustedes pongan pausa y lean no me rompa no me rompa los huevos si vamos a acomodar la cámara para que se vea perfecto ahí está ahí se ve en excelente no extraordinario como diría niembro hay mierda ahí va ahora sí empezamos ajá 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 ok 3 1 ya vamos es vamos con este se pegaba así perfecto con este te movía más rápido ok ah bien un fracaso el negro guarda 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 negro guarda que me tiran me cagan a tiro acá empezó la negrada vamos 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 todo vamos esa adentro amo crash bash ay siempre quise hacer eso nunca me salió porque es imposible me parece esa todo adentro eh no me invocaron ni una el primero que me la emboque se va a ganar una puteada ay 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 perdón perdón pero es que no quiero perder yo juego a ganar siempre en juego eh vamos eh vamos 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 ay 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 puta mierda concha pija 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 bien llegué hasta ahora todo tranquilo la dejan pasar lo hacen fácil por ahora igual eh se va a ir un negro para afuera en seguida en cualquier momento así que vamos preparándonos para despedir a alguien ay 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 yeeh yeeh ¡Y mierda! ¡Oso de mierda! Igual está todo bien. Igual vamos a ganar. Vamos que ganamos, ¿eh? Vamos que ganamos igual. Ahí ya perdió uno. Bien. ¡Ay! 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 Ya me invocaron otra. Igual para... Soy buen jugador igualmente, ¿no? Hace años que no toco este juego. ¡Ay! ¡Ay! Va para adentro. Va para E. ¡Ay! ¡Ok! ¡La tengo enorme! ¡Le pego! ¡No, no, no, no! Me invocaron una. ¡Le pego con el fierro! ¡Ay! Me invocaron otra. No la voy a pechear, ¿no? Una sola le falta invocar a ese oso de mierda. ¡Dale! ¡Metete! ¡Una más! ¡Una! ¡Metete! ¡Metete! ¡Una! ¡Una pelota! ¡Dale! ¡Una ganada! ¡Gané! ¡Gané! ¡Vamos, eh! Vamos por el segundo... La segunda copita. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Una! ¡Ya! Bueno. Va a seguir siendo fácil esto, ¿no? Vamos a tirarle para allá. ¡Ay, concha! Casi soy el primero que se la come, ¿eh? Sonó horrible. ¡Horrible! A ver, vamos a cruzarla. Ahí va. Esa. La reggae la tiré recto. Vamos a cruzarla. Le decía... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Esa! Adentro, ¿eh? Perfecta. Le pegué a los Funes Mori. Recién en la primera. Pero bueno. Fue para adentro. Vamos, ¿eh? Vamos. Allá. Allá. ¡Adentro! La tragas, oso. La tragas. Por ser el primero que me la invoca. ¡Oso de mierda! Ahí va. ¡Ah! Llegué. Perdón por mi emoción fuerte, pero... ¡Ay! ¡Me comí una! ¡Ay! ¡Me comí dos! Odio, odio cuando... Odio perder. Odio cuando pierdo, iba a decir. ¿Quién no? ¡Ay! 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 La saqué. ¡Opa! Le saqué a los casillas. ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué concentración es tan grande? La que tengo que tener. Concha. Concha. ¡Buesa! ¡Buesa! Dale por allá. ¡Dale por allá! Ahí va. ¡Polla de viva así! ¿Por qué ese me muere el del frente? Claro, porque yo soy el mejor. Entonces ese me muere el del frente más fácil. Siempre queda el oso este. ¡Gané! ¡Tinny! 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 Tiene un fierro. ¡Una más! ¡Y nos jodemos más! ¡Tres! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! La voy a hacer de lujo esta última. Voy a jugar con la pantalla de la camarita. A ver. ¡Ah! ¡Ahí! 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 En el video después final en YouTube se verá bien. Ustedes me dicen porque hay cosas que se ven mal. Vá, yo me voy a dar cuenta. No soy tan idiota. Eh, bueno. El oso se la come. El oso se la come. Ese es el título. ¡Guau! ¡Mierda! Me comí una. Me comí una. ¡Concha! ¡Concha! ¡Guarda negro! ¡Guarda negro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! 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 ¡Y no! Basta. No miro más la pantalla de la cámara. ¿Ves? Entonces ahora la ventaja que tengo yo es que al mirar la pantalla de la cámara tanto rato, ahora al cambiar a la pantalla del monitor, que es enorme comparado con la de la camarita, tengo ventaja, es como que veo todo más grande y tengo la reventaja. Es como pasar del monitor a mi Smart TV. ¿Entienden? Es como que cambia el tamaño, es como que es más fácil. Claro. Entiendo, entiendo. Uy, ahí se murió uno, murió dos. ¡Qué raro que quedó vivo el de enfrente! ¡Ya te hagané! ¡Gané! 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Ya vengo! ¡Ahí va, llegué! Me traje el teléfono por si suena. Entonces, si llega a sonar, corto y atiendo. No soy tan malo. Vamos a jugar por la gema. Esto ya acá se empieza a complicar. Acá ya no me gusta nada. Yo iba a hacer todos los niveles, pero si no iba a tardar mucho, porque son muy fáciles por el trofeo. Después ya por la gema se complica un poquito. ¡Concha! Ya casi tiro todo. ¡Esa! Defiende tu meta con todo en contra. ¡Uy, tengo nueve de puntuación! ¡Mierda que me parió! Ah, tengo el poder. Yo pensé que no tenía el poder. Porque todo en tu contra lo interpreté así. Igual nueve es bastante para mi habilidad. Mi maestría. ¡Ay! Todos me quieren ganar acá, se supone. ¡Esa es concha de la lora! Esta, acá. Acá haceme eso. ¡Oh, concha de Dios! Ahí va, para adentro. La tenés adentro, como Toti. ¡Toti! Tiene un fierro. Para mí tiene... ¡Ah! Para mí tiene un fierro. Bien. Bien. Concha. Bien. Bien. ¡Bien! ¡No! No, 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 no. ¡No, no! No, lo peor es que me comí las dos. Voy a perder. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, no! ¡Puta madre! No me sale. Perdón, ¿eh? Perdón. ¡Concha! Es que no quiero perder así. No me gusta perder. Así no me gusta. Así que vamos, ¿eh? Vamos a meterle ganas. Vamos, va. Y ahí... ¡No, no, no, no! Si me como una más, pierdo. Me como una, pierdo. Me como una y pierdo. Me como una y pierdo. Tengo que concentrarme a full. 100% concentrado, ¿eh? Esta viene para acá. La tengo que sacar. Esta viene... ¡Ah! ¡Llegué! Esta la tengo que sacar. Ahí va. Perfecto. Perfecto. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Vamos, vamos. Llego a ganar y me muero, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Dramatismo! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, bien. Perdió uno. Dale, que... ¡No, no, no puedo creer! Llego a ganar y lloro. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no acelere! ¡No, no, 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 no! No, no, no me acelere la bocha. No me acelere la bocha, ¿eh? ¡Me, me, 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 mierda! ¡No! ¡Una me faltaba! ¡Una! ¿Quién fue? Che, no se ven las opciones. Vamos a poner ahí. Tres. Dos. ¡Una! ¡Ya! Che, no puedo creer en serio. ¿Cómo perdí? Vamos, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. Vamos, negro. Ah, ya, se la desviamos. Se la mandó... ¡Ahí va! Ah, no, atravesó. Atravesó esto. Ok. Allá, se la crucé. Otra vez. Allá va, se desvía. Bien, bien. Recién me acabo de acordar que tengo nueve. ¿Ves? Eso me hace mal pensar que tengo menos que los demás. Entonces yo tengo que pensar... Te voy a hacer cuenta que estoy jugando como recién en los trofeos. No tengo por qué perder. Allá se desvía, se mete, se mete. ¡Concha! Bien. El Pogo es el juego que más odio. Ese que hay que saltar y saltar con... ¡Ya! Que hay que saltar y saltar y saltar y saltar y saltar con mis huevos. Ah, re negro. No, no voy a decir tanta negrada. Hoy no. Hoy no estoy mal a negrada. Hoy no estoy en Silent Hill. Esto lo miran niños. Cualquiera. Estos videos los miran niños. Entonces ustedes, nenito, tenés un fierro. Uy, pará. ¡No! No hablo más estupideces. Ah, no, pará. No entró, no entró, no entró. No entró. Así que puedo seguir siendo boludeces. Vamos. Bien. 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 Se la empuje. Allá. ¡Tac! Gol. Ah, gol decía. Bien. Bien. ¡Mierda! Bien, la de bien. Por lo menos una de bien. Entró la otra, pero una de bien. ¡Uy! ¡Uy! Perdió uno. Bien, esta la gano. El oso no se come ni una. Pero ya tengo casi la misma cantidad que el oso. ¡No! Tengo la misma cantidad que el oso. Ahora sí. Es un oso. Eso es un oso. No me jodan. No me acuerdo el nombre. Perdón, ¿eh? Perdón. Hace un montón que no juego ningún juego de Crash. Teléfono. Ahora te atiendo. Pará. Pará, pará. Pará. Ahora te atiendo. No, pará. No, no, no. Suena el teléfono. ¡La puta madre! Dale. 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 Dale, que te... Pará, que gano. Pará. ¡Ganá! Ganás.